¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí ya donde lo dejamos ayer, en el puentecito, ¿vale? Y vamos a entrar en la nueva ruta. Tenemos aquí combates a mansalva, así que vamos a ver qué ponemos. Yo creo que sí que voy a continuar con Tiago de primeras y a ver qué leches pasa. A ver con qué me sorprende esta señorita. Parece modelo. Supermodelo. ¡Laya! ¡Ribombi! Vale, un pico taladro y que se vaya a dormir, ¿no? Yo creo que es lo suyo. Presión. Vale, vamos a subir un poquito. Bola de polen no me hace nada. Pico taladro. Chiqui, 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 chiqui. Venga, a dormir. Vale, perfecto. Estoy igual subiendo demasiado a Tiago, pero bueno, son cosas que pasan. Vamos a seguir hacia adelante. Tú, 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 tú. Ahí está. Vale. ¿Tiene alguno más? No, no he leído. Así que... Ah, vespe, twin. Vale, perfecto. Pico taladro con este. Y listo. Nivel 36. Y tengo muchos Pokémon pendientes de subir de nivel, como es un querido Gyarados. ¿Qué me vendrá? Muy bien. Cristian ahí va a subir de nivel. Gyarados también. Grande Crafter. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué Pokémon podemos capturar. Ese no me mola. Juey, chaval. Liepar. Ojito contigo, eh, Liepar. A ver qué nivel. Nivel, nivel, nivel. Ejerce presión. Nivel 39. Vamos a hacerle un pico taladro. Nivel 39, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y me tienes que hacer un crítico para fastidiarme aquí al inicio de la ruta. A ver. Le mato. Bueno, no pasa nada. Creo que tengo que cargarme a Lucas. Si no recuerdo mal. Hoy, 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 hoy. Nadie nos silenciará. Roxy, ra, ra, ra. Ah, vale. Que no puedo ir por ahí. Pensé que... ¿Otra vez contra este? No, tío. Pues te vas a llevar otro pico taladro. Yo lo siento, chico. Pero si me atacas otra vez, pues otro pico taladro. Y si lo resistes, una ultra bola va a ti. ¿Vale? Así de claro, te lo digo. Nivel 41. A fila garras. Que se va a subir ahí el ataque. Y la defensa. Y la precisión. Uf. Me la voy a jugar. Pero creo que me va a matar a este. A ver. Ultra bola. Ultra bolita. Y Liefar. Vente para el equipo. Vente para el equipo. Vente para el equipo. Mirar. Más dedos no puedo tener. Cruzados. No. Y en la fila garras. Buena baza. No me ha molado. No me ha molado. Pero que nada. Cambiamos. Y vamos a tratar de capturarlo. Vamos, vamos. A ver si aguantamos el buena baza. Espero que siga haciendo buena baza. Vale. No, tío. ¿En serio? Es que el resto me los mata a todos. Pues igual hay que tratar de acabar con él. Lo que pasa. Golpe bajo. Pero ha fallado. Vale. Pues vamos a hacer un último intento. Y si no, lo matamos. O vamos a tratar de matarlo. Como he dicho. Ni uno. Es que no se gira ni uno. Pero. Que empezamos capturando a todo el mundo. ¿Y por qué coño me haces un crítico a mí? Vamos a huir. No has podido escapar. Golpe bajo. Me lo mata. Uf. A ver si soy más rápido. Maquinación. Uf. Ataque especial. Canuto giga drenado. Dime que lo matas. Uf. Uf. Pero ¿por qué se me está complicando tanto lo de capturar Pokémon, tío? No puede ser que ni una vuelta te diese. Estando un mega tocado. León nivel 40. Cristian también. Sube. Cara a susto. Sustituir cara a susto. Es que no, tío. Es que no. Ya está. A ver. Vamos a curar. Porque es que. Vamos a coger primero este objeto. Vale. Ese. Ya tenemos a Mario Lop pendiente de subir de nivel. No voy a hacer, no hay poquien cargos en este capítulo porque los hice esta mañana. Estoy grabando el segundo capítulo del día. Y a ver si esta noche puedo, después de este, puedo grabar otro más. Y así me voy dejando ya capítulos hechos de cara, sobre todo a cara a Navidad. Que voy a estar muchos, muchos días sin jugar. Muchos días fuera. Ahora pretendo acabarme el juego antes de la Navidad, aunque vosotros lo veáis más adelante. Y diréis, ¿y a mí por qué me cuenta esto? Me da igual, quiero ver el juego y punto. Bueno, pues para que estéis enterados de mi vida. Ya está. Me llevaré la Nintendo Switch. Trataré de jugar al profesor Layton, que lo tengo aquí pendiente de estrenar. Que todavía ni lo he estrenado. Le iba a hacer serie de él. Pero con Rush Wars y todo esto al final no lo he hecho. ¡Ey! Vamos a... Oh, quería ese taroma. Y aquí hay otro. No quiero ese. Mira la evolución de... De nuestro Daray. ¡Ay, qué chulo estaba! Aquí... Aerotaxista Anselmo. ¡Oye, Anselmito! Corby Squire. Pues yo tengo a Corby Knight, compañero. Pues vamos a hacer uno sobre otro. Venga. ¿Pico Taladro o a la de acero? Pico Taladro, venga. ¡Kalabem! 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 Vale. Continuamos para Bingo. Canuto sube de nivel. Canuto que... No lo voy a utilizar en el siguiente gimnasio. Podría. Ruflet. Pues vamos a seguir... No, vamos a seguir con este. Me gusta, sobre todo, la evolución de este. Me gusta. De Ruflet. Ahí está. Perfecto. A ver, sé que son tipo roca. Puedo utilizarlos siendo tipo roca con giga drenado, pero... No sé, ¿eh? Si aprovecharé mucho a Canuto teniendo a León y tratando de subir a Crafter al... Al Gyarados, la verdad. A ver, de esos Pokémon no quiero a ninguno. Vamos a tirar aquí... Eh, a ver. A ver, me bajo. Nos sacudimos. Esos dos Pokémon no es que ya los tengo. Realmente solo tengo que evolucionarlos. Así que... A ver si me sale aquí algún Pokémon. Vamos a tratar de... Sacudirlo. Y a ver si me sale un Pokémon. No. Venga, pues nada. Paramos. No hay nada. Así que no me deja. ¿Qué? ¡Oh! Morpeco. Un Morpeco sí que me interesa. A ver si no me la lía, tío. Es eléctrico. Nivel... Nivel 40 o algo así, ¿no? 39. A ver, voy a sacar a... A Canuto. Es lo suyo. Porque al ser de tipo eléctrico, el tipo planta, pues bien. Debería aguantar bien los ataques. Vamos a decirlo así. Esa chispa no debería hacerme mucho daño. Me paraliza, tío. Es que ¿por qué me paralizas? Se vuelve... Angry. Vamos a hacer un... Gigadrenado. Yo creo que no le va a matar. Porque aún encima soy un nivel más bajo. ¡Oh, el machiño! ¿Por qué? Aún encima un crítico, tío. Gigadrenado. A ver cuánto le saco. ¡Uf! Más de la mitad. Nos recuperamos ahí... Bastante bien. Se vuelve normal. Vamos a hacer un golpe bajo. Paralizado, tío. ¿Y por qué ahora era más rápido yo? No lo entiendo, tío. No, no, no me entra en la cabeza. ¿Por qué me pasan estas cosas? Una ultra bola ya directamente. Uno. Uno, tío. ¿Por qué uno? Mordisco. ¡Uf! Eso duele. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no... No quiero hacerle ningún ataque más. No vaya a ser. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos, Morpeco! A nuestro equipo. Vale, creo que Lucas había muerto. No lo recuerdo bien, la verdad. Igual puedo sacarte a Lucas de aquí. Aunque me viene bien para el siguiente gimnasio, la verdad. No lo voy a negar. Vamos a seguir poniéndoles motes, aunque hace mucho que... Vamos a llamarle Jampier, porque era un antiguo suscriptor que me veía. Y le voy a llamar Jampier, en honor a él. No creo que me siga viendo, pero bueno. Cosas que pasan. ¿Qué me he acordado de él ayer o antes de ayer? Jampier. Ahí está. Es que no estoy 100% seguro de lo de... De lo de Lucas, tío. Tiene buen nivel. Eso es lo positivo. Pero Lucas me venía a... Introducir a la bolsa. Me venía bien para el gimnasio. Pero bueno, con Canuto también... Vale. Vamos a coger esta Poké Ball. Veloz Balls. Una Poké Balls algo distinta que potencia el índice de captura si las usas al inicio. ¡No! Perro. Liepar. No me la líes. Vamos a lanzar una Veloz Ball. Venga. A ver qué pasa. Una Veloz Ball... ¿Qué pasará? ¿Y dónde están, tío? Estoy moviendo hacia el lado que no es, ¿no? Veloz Ball. A ver. A ver. Liepar. Liepar. Una. Y te vas a tu casa. Pues nada. Si aguantas, te intento capturar. Pero como no vas a aguantar, porque ya antes maté a uno del nivel 39. Y este es el nivel 37. Piquito taladro. ¡Oh! Pues vamos a tratar de capturarlo. Son cosas que... Que no entiendo, tío. Dos. Tres. ¡Vamos! Otro más para nuestro equipo. Vale. A este ya no le voy a meter mote. Puntos de experiencia. Cristian sube al nivel 29. Así que espectacular. Jampiel R es nivel 39. Vale. Siniestro. Vale. Fuera. Fuera. Y... Vamos a continuar. Oye. Ni tan mal, ¿eh? Al final, pues... Uf. Igual tengo que ir a curar primero. Vamos a curar primero. Antes de que la liemos. ¡No! Oye, pues este también me gusta. El... Inkai. Este es tipo fantasma, ¿verdad? Pico taladro no le va a hacer una mierda. Yo creo. Pues sí. Le hace. Sí le hace. Vale. Pues nada. No pasa nada. Tenemos que subir de nivel. Al final está claro. Lo que sí voy a empezar a... A quitar de primeras a... Al Corby Knight. De hecho lo voy a quitar ya. Aunque no lo vaya a utilizar en el siguiente gimnasio. Nunca... Nunca... Viene mal tenerlo. Y vamos a poner... Tampoco quiero que León suba mucho. Pues igual pongo a... A Canuto de primeras, ¿eh? Vamos a poner a Canuto de primeras. Y listo. Ahí está. Que se curen. Pim, pam, pim, pam. Entre Canuto y... El Morpeco. Y Jampier. Ahí está, ¿vale? Tum. Turun, turun, tum. Es que... León no debe de subir del nivel 42. Así que... Tengo que intentar... ¡Uy! ¡Uy! Pokémon nuevo, ¿eh? Persec. ¿Esta es la evolución del Meowth? Eh... No mola. Mierda, ahí soy más rápido. No sabía yo que el Meowth... No evolucionaba... A Persiam. No lo voy a negar, ¿eh? Vamos a quitarle y tratar de curarnos. Gigadrenado. No es muy eficaz, ya lo sé. Pero... Me voy curando. Chirrido. Esto me... Siempre me confundo. Aullido, chirrido y todo esto. Me baja la defensa. Vamos a intentar con un Tormenta Floral. No le quito... Le quito menos todavía. ¡Uf! Contoneo. Me va a confundir. Vale. Eh... Vamos a cambiar. Vamos a poner a Mor... A Jampier. Al Morpeco. Ay, 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 que se me... Que se me estropea esto, ¿eh? Golpes furia. Uno, dos... Tres... Ah, no tiene cola. Está dibujada. El Morpeco. A ver qué ataques tiene. Vamos a hacerle... Un mordisco. Aunque no le va a hacer... Claro, este es siniestro. ¡Uy, qué bien! Pues venga, otro mordisco. A ver si vuelve a retroceder. Mofa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que se me enfada el Morpeco. Y somos más rápidos, así que para tu casa duermes. Vale. Estupendo y maravilloso. Es que me parece arriesgado quitar al Corby Knight y al León del equipo. Pero creo que igual es lo que tengo que hacer, ¿eh? Danza lluvia. Por salpicadura. Es que... Para cuando tenga tipo agua... Lo voy a hacer, ¿sabes? Al menos este me aporta algo. Debería tratar de utilizar más al Gyarados, pero es que aún no está a nivel muy bajo. ¿Qué cabezón tiene el nuevo Meowth, eh? El nuevo Persian. Aquí hay que... Vamos a ver qué nos encontramos. Un Solrock. Vamos a ir andando. Eh, amigo. No quiero luchar contra ti. A ver, vamos a subir. Me voy a poner un Repelente. Gurdur, vete para tu casa. Que te acabo de... Me acabas de fastidiar, ¿eh? Huir. Capaste sin problemas. Me voy a ponerme un Repelente. Porque ahora mismo... Tampoco quiero extra levelear. Pero por otra parte... Mira, me voy a quitar a... A ver. Me voy a quitar a León. Y ya está. Si Corviknight sube de nivel... Cosas que pasan. Mover. Ahí está. A ver, ahí está. Vale. Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver. Golet. Golet, 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 golet. Vale. Golet. Nivel 40. Un gigadrenado. ¿Podrías aguantarlo? No, yo creo que no. Pero bueno. Me viene bien para la experiencia. Súper eficaz. Y ahora encima me curo. Bien. Canuto sube a nivel 39. A ver, vamos a... ¿Y aquí qué? Pista para entrenadores. Al examinar, los lindos Pokémon emiten luz en el aire silvestre. Se reciben vatios. Vale, pero... ¿Y por qué? Me hace subir para nada. Hijo perra. Vamos a matar otro Golet. Vamos a hacerle Tormenta Floral. A ver si lo hago resiste. Que creo que es un poco menos potente. Súper eficaz igualmente, pero... A ver. Bueno, creo que los dos son nivel 60 de potencia. En verdad. ¿Qué hago con Toneo? Yo creo que no. Con Toneo confunde. Es que como me golpeen... Puedo quitar Vendetta, en verdad. ¿Qué? ¿Qué? O Picoteo. Vamos a quitar Picoteo. Que ya tengo uno de tipo aéreo. De tipo volador, quiero decir. A ver, vamos a quitar... También al Corviknight. Tampoco quiero que... Se suba ahí mucho de nivel. Sé que tengo a este... Muerto, pero bueno. Aún así. No tengo más Pokémon. Sabes, no vayas es que tenga que utilizarlo. A ver, baja. Pesado. Iba a intentar luchar otra vez contra este. Tengo que... Uff. Sí o sí, eh. Sí o sí contra esta. Venga. Quien no arriesga no gana. ¡Venga! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Esta es una científica o qué? Doctora Paz. Pues mucha paz no te has puesto, compañera. Con mucha paz no me has venido, eh. A ver, golpe bajo. Nivel 36. Picotazo venenoso. No me fastidies. No me envenenes. No me envenenes. Vamos a tratar de quitarnos la de encima, que no quiero que me envenene. A tomar vientos. A ver, Doctora. No me des la matraca. ¿Cuántos Pokémon tienes? Christian sube a nivel 30. Hatrem. Vamos a continuar. Vale, ahora... Otra vez me he confundido, tío. Vale. Golpe bajo. Súper eficaz. Y no le mato, eh. Pues... Brillo mágico. No debería tampoco hacerme excesivo daño. Vamos a hacer un giga drenado para curarnos un poquito. Y guardar un poquito de... Golpes bajos. Porque si no... Complicado. Nos curamos ahí un poquito. Tampoco ha sido mucho. ¿Y cuántos Pokémon tienes, compañera? Crafter sube rápido de nivel... Nivel 28, eh. Christian no ha subido mucho más rápido. A ver, vamos a subir. Tenemos ahí un Solrock. Por aquí hay una Poké Ball. A ver qué me aporta. Piedra Día. Vale. Solrock, no me interesas. Bueno, sí. Vamos a luchar contra ti. Que te puedo matar de... De un giga drenado. Nivel 40... No. Nivel 39. Giga drenado. Me termino de curar. Solrock psíquico. ¡Y qué perro! Y que me baja la defensa especial. No sabía yo que psíquico te bajaba la defensa especial. Nos curamos ahí bien. Me curo bastante. Y es más rápido que yo, eh. Voy a hacerle Tormenta Floral. Masa Cósmica. ¿Cuánto me quita eso? Ah, no. Tuve la defensa y defensa especial. Tormenta Floral y ya está. Vale. A ver, que para recuperarme con este tengo síntesis. Vale. No lo olvidemos que me curo. Lucas sube nivel 36. Puño dinámico. Me da un poquito igual. ¿Qué potencia tiene? 100 y 50 de precisión. Pues como que no, compañero. A ver cuánto tiene patada baja. Nada. Va en función, es verdad. Del peso. Que hay que aprenderse todas las características de todos los Pokémon. Pensé que iba a ser más rollo puzzle esto. Hay un entrenador por aquí. ¡Oh! ¿Y ese Pokémon Oruga? ¡Qué guapo! A ver, por aquí nada. Vamos a subir. Este es la Pokémon que vimos antes. Es una M.T. Cuerno certero. Tipo acero creo que es, eh. A ver. Siempre acierta. Ojalá sea verdad. A ver. Efectivamente, es tipo acero. Y no la puede aprender nadie. Qué pena, tío. Bajamos por aquí. No hay que perderse. ¿Hemos subido por aquí? No, hemos subido por aquí. Vale. Otro Golet. Al que matar. Uy, me ha atacado. Un Dusklos. Pues este nada. Este... Este vamos a tratar de huir. Huimos. Sin problemas. Vale. He evitado el Golet. Quiero... Tres hiperpociones. Venga, vamos a matarlo. De un Tormenta Floral. Para que los otros también cojan un nivel. Es lo que estamos hablando todo el rato. Tormenta Floral. Súper eficaz. Ahí está. Vale. Crafter, venga. Sube de nivel, tío. Es que está muy bajo, eh. Nivel 30 es muy bajo de nivel. Para poder... Utilizarlo. ¿Y qué Pokémon hay? ¡Uh! Eh... Ay, este es de... Alola. Y aquí, ¿qué? Este. Ruflet. No. No me voy a arriesgar con Ruflet. Vamos a usar a Jampier. Vamos a hacerle chispa con Jampier. Y vamos a tratar de matarlo. A ver si aguantamos, eh. Vamos, monreco. Carasusto. Chispa. Cuchillada. Ay, qué perro. Eh... No mola, tío. Mi Morpeco. Vamos a meter a... A Lucas. Que ya está muerto. Y vamos a tratar de capturarlo. Venga, vamos a tratar de capturarlo. Estaría bastante guay. Golpe aéreo. No mola porque me... Me golpea mucho. Y... Vamos a tratar de capturarlo. A ver... A ver, a ver, a ver. Uno. Dos. Tres. No, tío. Cuchillada. Me lo mata. Vamos a sacar al Liepar. Liepar. Pa' dentro. Que la cuchillada tampoco me debe de hacer mucho daño. Tú, tú, tú. Vente conmigo. Uno. Dos. Tres. Tío, ¿por qué? Y me tiene que hacer un crítico. Bueno, vamos a huir. Bueno, puedo haberlo matado. Soy más rápido con el Liepar. Cazurrín, por mi parte. No. No voy a poner el repelente. Mira que lo dije antes y no lo hice. Escapa ahí sin problemas, ¿vale? Oye, no nos estamos fijando, pero molan estas ruinas, ¿eh? A ver... ¿Dónde está? Vallas, objetos... Objetos de combate. Esto nada. Pokeballs, botiquín. ¿Dónde está? Objetos varios. Repelente, repelente, por favor. Caramelos raros, que se los puedo dar a Crafter. Super repelente. Usar. Por ahí no puedo pasar. Tengo que saltar por aquí. Para coger esta Pokeball. No quiero saltar. Lujoball. Alucino. A ver, este Pokémon... A ver, ¿es uno solo o son muchos? Palinks. ¿Qué tipo eres? Es tipo bicho, ¿no? Vamos a hacerle un golpe bajo. Pero ha fallado. No fastidies. Bastión final. Tiene que haber usado una Veloz Ball, ¿verdad? El ataque aumentado. La defensa. El ataque especial. La defensa especial. La velocidad. Veloz Ball. Veloz Ball. Y vente conmigo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No. Ay, 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 ay. Qué miedo. Inversión. Qué mierda de ataques este. Es que no puedo sacar a ningún otro. Tormenta floral. Escaramuza. A ver, vamos a ser inteligentes. Me han dado unas ultra... Unas hiper pociones. Pues vamos a usarlas. Vamos a curar a Jampier. Vale. Aguante. Pero ha fallado. Hay como me acierte uno. Con todo lo que se ha subido. Ay, 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 ay. De uno me mata, eh. Vamos a hacer síntesis. Bastión final. Pero ha fallado. Síntesis. Me curo prácticamente todo. Vamos a intentar... Capturarlo. Una ultra ball. No, tío. Es que... Ni de broma, eh. Es que me va a matar a cualquiera. Es que me va a matar a cualquiera. Escaramuza. Lo intento matar. Lo vamos a intentar matar, eh. Bastión final. Mordisco. No. Me la he jugado. Me la he jugado. Vamos, por favor. Oh, tengo nido ball. Yo creo que será tipo bicho, ¿no? Nivel ball. Sebo ball. No, maya ball. Agua o bicho. Pero es que no estoy... Uf. No es nivel bajo. Vamos con maya ball. No estoy 100% seguro de que sea bicho este tío. Escaramuza. A ver, a ver, a ver, a ver. Bastión final. Falla. Sí, es para ver si le quito un poquito más. Le paralizo. Oy, 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 oy. Le paralizamos. Ahora sí, ¿no? Una ultra. Ahora sí, paralizado en rojito. Una ultra. Sí, dime que sí, tío. Dime que sí. Dime que sí, por favor. No, ¿por qué? ¡Qué Pokémon más raro! Pues nada, vamos a matarlo y nos quitamos de problemas. Ha usado a escaramuza, ha fallado. Buah, chaval, qué Pokémon más raro. ¿Qué tipo es? Jampiar sube a nivel 40. Agilidad. Canuto nivel 40. Esparadorogón. ¿Qué potencia tiene? Ah, la velocidad. Vamos allá. Vamos a quitársela. Y Christian nivel 31. Vale, voy a ir dejándolo por aquí, chavales. Ahora mismo vuelvo con vosotros. Voy a hacer un poco de campamento. Voy a curar. Y me voy a grabar el siguiente vídeo. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y qué pedazo de Pokémon más raro este último, tío. Que era imposible de atrapar. Imposible de todo. Mola, la verdad, el diseño mola. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.